Hola, soy Julia Farré, dietista-nutricionista del Centro de Nutrición Julia Farré. ¿Es necesario que los bebés beban agua? Cuando un bebé toma solamente leche, no es necesario ofrecerle agua. Incluso que haga mucho calor, que estemos en agosto, que el bebé esté sudando mucho... Lo que hay que hacer es ofrecerle más veces el pecho. La leche que la madre fabrica se va adaptando a las necesidades del bebé y le ayuda a mantenerse hidratado. Cuando el bebé empieza con la alimentación complementaria y se le empiezan a dar alimentos sólidos, aquí es cuando se podría empezar a dar agua. Siempre, siempre que tengáis dudas, consultad a vuestro pediatra. Pero lo que tenéis que hacer es fijaros un poco en cómo es la orina del bebé. Si la orina sigue siendo clarita y no huele, no os tenéis que preocupar. Si veis que el bebé orina poco, la orina os oscura o huele, seguramente le está faltando agua. De todas formas, cuando ofrezcáis agua, siempre comprar agua embotellada de mineralización muy débil, para no sobrecargar sus riñones. Y yo no recomiendo hacerlo en forma de biberón, porque de ahí sale mucha cantidad. Lo que recomiendo es comprar estos vasitos o estas tacitas, que normalmente tienen un peso debajo y tienen un mecanismo en que sale muy poquita cantidad de agua, y es el propio niño con sus manos que la coge y bebe el agua que necesita. De esta manera no estará ingiriendo más cantidad de agua de la necesaria. Si tienes más preguntas o comentarios, escríbenos en este vídeo. Y también te animo a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!